Por más de 30 años, Mejores Familias se ha dedicado a acompañar, asesorar y preparar a padres adoptivos antes, durante y después de su proceso de adopción, formando familias unidas, responsables y amorosas. Lo que hacemos es trabajar mucho, sobre todo el trabajo fuerte que hacemos es preparar a las familias antes, durante y después de la adopción, pero también trabajamos de la mano con albergues, con instituciones que tienen niños en todo el país. Sí, buscamos en parte que los periodos de institucionalización de los niños sean mucho más cortos. Nuestros niños se quedan en instituciones, hay veces que se quedan 3, 4 o 5 años, con los daños que causa la institucionalización de ellos. Mejores Familias cuenta con especialistas de todo tipo, que apoyan a los futuros padres adoptivos y los llenan de herramientas para recibir a un pequeño en sus vidas, y aprender a conocerlo, aceptarlo y amarlo. Además, Aurora y Francisco hablan desde la experiencia, pues también son padres adoptivos. Una familia cuando llega tiene un 10% de conocimiento sobre el tema de la adopción y termina con un 100%, ¿no? Todos los papás por adopción tenemos que entender que los niños traen una mochilita llena de historias y llena de piedritas también, ¿no? Entonces, por eso, Mejores Familias se dedica a darles herramientas en un nivel avanzado, en el cual están ellos dos, las herramientas necesarias para llevar a cabo una crianza de un niño por adopción, que es diferente de un niño biológico, vamos a llamarle así, ¿no? La adopción enfrenta muchos tabúes, como lo es que muchas parejas quieren adoptar bebés y niños pequeños, pues creen que los niños mayores están marcados, y Mejores Familias nos ayuda a quitar esos tabúes y aceptar con amor, fuerza y compromiso a un hijo adoptivo, como es el caso de Miriam y Enrique, padres adoptivos de un pequeño. Bueno, pues nosotros empezamos nuestro proceso en mayo de 2018, hace dos años y medio, creemos que fue un proceso bastante corto, pues exploras como mucho ese deseo de adoptar el porqué, lo que nos comentaban hace un rato, la situación y realmente como estar convencido que creo yo que, bueno, queremos que es como lo más importante cuando quieres adoptar, ¿no? Realmente estar convencido y conocer sobre el tema. Al tener contacto con casas hogar y albergues, Mejores Familias también le dice a las parejas que desean adoptar en qué lugares pueden hacerlo, luego de terminar el curso de preparación para la adopción con ellos. Aquí lo importante fue que toda la familia nos apoyó desde el inicio, se involucraron en el tema. Nosotros casi que a cada uno de los que conocíamos y le platicábamos, les dábamos como una clase prácticamente porque es un tema que no se conoce mucho. Cuando comenzamos a convivir con nuestro hijo, pues te das cuenta el verdadero deseo que tienes de ser padre y de formar una familia. Porque, como lo mencionó hace un rato Francisco, nosotros buscábamos un hijo o hija de cierta edad y cuando nos lo presentaron, pues fue un poco más grande. Y ese fue un momento importante en el cual, pues, platicamos y dijimos, pues, lo que queremos es ser padres. Adoptar es abrazar a un niño o niña y sumarlo a tu familia, es un acto de amor y si tú o alguna otra persona que conoces tiene deseos de adoptar, contacta a Mejores Familias para que puedan guiarte y acompañarte en el proceso de adopción. Realmente es un apoyo genuino de dos papás por adopción que también y que entienden que están contigo, que se rodean de los expertos, pero que se siente como una comunidad. O sea, no se siente como algo externo, sino que realmente es un apoyo de corazón. También puedes sumarte a la ayuda de Mejores Familias si eres abogado, psicólogo o tienes conocimientos en la adopción. Puedes contactar a Mejores Familias en sus redes sociales o visitando su página www.mejoresfamilias.com.mx Ayudar a formar familias es una labor admirable y decidir adoptar podría cambiar la vida de un niño o niña que está listo para darte su amor. Anímate a crear Mejores Familias. Para Yo Influyo, soy Carla Martel. Gracias. Gracias.